Que va a entrar a ganar algo A mí me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor Yo sé que tú piensas que yo ando deslacho y no ando por ti Me da mucha pena tener que decirte que no has sido así Pues yo soy un hombre y hay muchas mujeres peores que tú Yo no me ha quedado una leve que yo como es natural Me va a entrar en lo sucesivo que digo Con pobre tonto lo hiciste muy bien Pero eso no es nada En arte nos vemos en largo el camino Es muy presente que nadie conoce los cambios de ti Es justo y pasible que pronto tengamos un gran tropezón La besaraza y pedirme camino, pedirme perdón Con permiso señora, que voy de carrera y te deja de la vida ¡Ay mamá! ¡Ay! 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 Me cuentan la gente que dice que nunca me vuelves a hablar Que estás orgullosa de haberme causado tanto duro Y ahora me arrepiento Por eso es que digo que nunca jamás me vuelves a hablar Ya te salió Y ahora diciendo no puedes negar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar ¡Ay, mamá! Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Estás orgullosa de haberme causado tanto sufrimiento La que te quise cuando era mi novia y ahora me arrepiento Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar Hoy hay que yo piso y cantar de un labio que así debe estar ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!